Hola, mi nombre somos Daniela Aquiliano Y, hoy vamos a hacer un video muy divertido Que vamos a, ¿con mi gente... es un juego, pero... Mirá porque es un channel Vamos a llamar a unos a los dos amigos Y, pues, a ver si contestan o no Así que, vamos a empezar, vamos a llamar a este segundo Está, está, yo voy a dejarlo, muy... ¿A, ah? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí aallos, aum! Bueno herman, te lo hicieron o algo? Állos, ¿dónde te encuentras? Yo quiero ver, no. No, no quiero ver, no. ¡Y aallos, me encanta! ¿Y también? ¿Lo has puesto en alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá, María? ¿No me gusta, María? ¿Qué pasa acá, María? ¿Qué pasa con los cuatro? ¡Oh! ¡No lo veo en el feed! ¡Ya te llaman el también! ¡Y me estáblando! ¿Qué por él? ¡Me cuero ahí acawe! ¡Me cuero! ¡Aunters que hay una luz! ¡Oy! ¡Uy! ¡No te quiero la bandera! ¡Sí, porque no te quiero! ¡Ey! ¡Porque no me muermo aъм, te lo voy! ¡Operan la más típida! ¡Ehm! ¡No te lo ve! ¡Abu pauta de huella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!